saludos mi gente de montes y nos vamos bueno nos vamos gente estaba estaba aquí en el pueblo de san sebastián haciendo un par de contenidos para ustedes para mis seguidores así que gente de hito arriba caramba de barrio este sí nada estamos aquí ahora mismo en san sebastián y ya voy de retirada llevo un rato ahí aquí conocía a un youtuber su nombre alexis rosado alexis que fue un placer conocerlo también youtuber de allá desde el área de metropolitana a decir de me dijo que era de carolina el pueblo de carolina de los gigantes voy a entrar aquí al pueblo san sebastián pero es solamente la entrada de la salida no vamos a tomando mucho tiempo simplemente lo que quiero es coger la carretera vieja pasar por la vieja central pasar por la vieja central y seguir este rumbo ya definido para para mi casa así que saludos a mi amiga margarita salas margarita salas se me olvidó saludar que en uno de los vídeos pero yo no siempre trato de recordarles porque ustedes son parte importante de mis vídeos parte bien importante porque son son los que mantienen este los vídeos verdad con diferentes patrocinios y toda esa cosa que no tienen que hacerlo pero si lo hacen sepa que estamos bien agradecidos bien agradecidos bien agradecidos mi amiga margarita salas de creo que ella vive ahora en la florida margarita saludo saludo también a celeste cobaldo a la doña magli 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 de jesus aquí estamos en la parte de esto aquí es el san sebastián y yo veo ahí unos jóvenes parece que hay una buena charca ahí para bañarse bueno seguimos aquí está la panadería guatemala del cruce guatemala en san sebastián de las vegas del pepino la ciudad de mi amigo sirvino díaz sirvino díaz saludos siempre sirvino un seguidor de este canal un seguidor que yo no sabía que era seguidor y que lo conozco hace un millón de años porque pues jugaba béisbol y yo era bien fanático del béisbol y en esa y en eso pues lo conocí y la vez que hablamos pues me dijo yo soy y ahí fue que yo caí yo no sabía que era mi seguidor así que sirvino agradecidos saludos mi hermano siempre agradecido siempre agradecido vamos aquí está la organización a la izquierda por aquí hice un vídeo no hace hace como un año vamos a seguir esta carretera esta creo que es la 125 la carretera vieja que viene de moca y llega aquí a san sebastián no sé si sigue para allá para la área pero por lo menos sé que es la carretera vieja y es la única carretera que había hace que se yo 40 años atrás yo recuerdo cuando pasábamos por aquí había muchos camiones de caña mira una casita ahí está vendiendo cuánto es la casa que la voy a comprar cuánto vale esa casa voy a darle 30 mil pesos por ella si pues seguimos gente saludo a al ingeniero Héctor González y su esposa Silvia creo que es Silvia Dios mío dame sabiduría para recordar este a a Daisy a Daisy perdón dito ver Daisy da este da la vuelta Daisy la esposa del ingeniero Irán aquí la Manuel Méndez Lisiaga de San Sebastián la escuela superior Manuel Méndez Lisiaga y aquí ya desde aquí se ve la torre o la chimenea de lo que fue la central la central la central de caña justo Medina quien habrá ganado aquí en San Sebastián si alguien sabe déjame saber quien ganó aquí de entre verdad justo si ganó justo porque justo estaba con 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 la muchacha esta que es la comisionada residente la comisionada residente y lo más seguro pues ella ella lo arrastra arrastra a él como candidato pero hay que ver quien ganó porque el el alcalde de aquí de San Sebastián va para la gobernación por un partido emergente de hace ya como 5 o 6 años que ha fundado un partido de con con formado de de gente cristiana aunque no necesariamente pero el fundamento verdad es de 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 iglesia cristiana bueno aquí está verde ay 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 me eche a ver me eche a ver con un jota estoy transitando por la 1.25 de San Sebastián a Muca ¿cuánto valen esas guaguas nuevas que las voy a comprar todas tan bonitas esas guaguasquillas ave maría hay unas ahí que que si me si me si me cambian esta esta lexu bien me la cogen bien cogida la la cambio por una de esas chaveto venga villas chubito paquiteru saludo el ingeniero Irán González y su esposa Daisy siempre siempre siguiendo este humilde canal muchas gracias saludo a Rafini Rafini allá en el Piragüero y a y a Luz Yes Santiago y Miguel Hilerio saludo mi gente los quiero se me cuidan unos saluditos en lo que esta luz cambia juega diario Burgos Rental and Equipment allá en el barrio Río Grande en el pueblo en el pueblo de Río Grande perdón en el pueblo de Río Grande allí saludos a ese corillo corillo acá desde Aguada chubito le saluda juega en Villar Carlitos Rivera de Chicago Illinois saludos Rafini y Ruben Teresa allá en Tampa saludos Monchito Torre de Texas Alexis Pavón juega en Villar bueno gente con este grupito pues saludos Alexi Rosado Saludos Celeste Escobar también a Magli de Jesús a Don Tino Love Don Basilio Love todos esos corillos están saludados así que para la próxima vamos a saludar a Chino Abeja Chino allá en en el Bronx Chino Abeja y su esposa saludos de parte de este su amigo chubito Valle Power Power y Kasia allá en Polonia se me iban a quedar y Chino y Chino Abeja y Diana allá en el Brown en el sur juega en Villar Doña Emelinda y Luisito Ramos también a Ashley y a Chena y con esto terminamos nos vamos gente seguimos por ahí que por ahí siempre hay huelles no se olviden de eso por aquí siempre hay huelles y con chubitos más todavía jueguen Villar I see you baby chao chao a los saludos gente estamos transitando por la carretera 125 de San Sebastián hacia Mosca Mosca Puerto Rico por aquí por aquí vivía una amiga se llamaba Charo no recuerdo exactamente la casa ella es el apellido Lasalle yo creo que ella esa casa pues no existe o puede o puede que existe pero que ya pues ella no vive aquí ella se mudó para para la Florida hizo su vida por allá Charo Lasalle no sé cuál es el nombre realmente de ella nada este y por aquí se iba a matar el hijo mío también en una ocasión tuvo un accidente que casi casi le cuesta la vida porque le dieron por la puerta donde iba la mamá y la mamá jebotó y le dio a él ella tuvo mucho tiempo recuperándose de de una fractura en la en la quija y eso fue un cantazo bien fuerte que requirió varias operaciones para para poder este llevar esa quija donde donde manda y saludo al doctor Wilfredo Morales y también a Víctor y Margarita Cazul su hermano Lucas Cazul allá en México en en Nuevo México allá en Albuquerque saludo doctor Cazul estamos transitando por la carretera 125 de San Sebastián a Moca esta era la carretera vieja antigua carretera y y venimos del festival de la hamaca de aquí en en el en el estacionamiento del estadio Juan José Beníquez Juan José Tití Beníquez ya son las 6 las 7 de la noche eh quiero saludar a doña Carmen Pérez saludo doña Carmen Pérez claro que sí y Margarita Salas Margarita Salas saludos bendiciones esta carretera la la grabé de ida pero ahora la estoy grabando al revés de vuelta la carretera 125 que transcurre de San Sebastián a Moca a Moca Puerto Reja mira que linda esta agua aguita eso es una Misu Misu voy a setear algo aquí gente vengo rapidito no se vaya a nadie que esto se pone good esto se pone bueno ponerle algo de música para que para que no me olviden música mister no se vaya a nadie Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que... Y... Y nada... Saludos a... Carlos y a... No me... No me... No me... Estaba... No me... 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 No... No... No me... No me... No me... No me... No... 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 No...